Iniciamos nuestro recorrido por los diferentes sectores de la ciudad a través de las denuncias registradas por nuestros reporteros ciudadanos. Este es el caso de los habitantes del barrio La Juventud, quienes por medio de evidencias comentan una problemática al sufrir por los escombros que son tirados hacia un lado del caño debido a la construcción de una vivienda. Esta comunidad habló con los dueños pero no cuentan con una solución. Una familia que se encuentra ubicada en el barrio Las Granjas solicita una ayuda oportuna toda vez que lleva una semana con la preocupación e incertidumbre cada vez que llueve, pues la empresa Aguas de Barranca Bermeja no les ha colaborado con la reparación de una de sus alcantarillas que rebosan, perjudicando con daños materiales y enfermando a menores de edad por malos olores. Ciudadanos del sector del Belén hacen un llamado a entidades correspondientes ante la situación presentada por unos caracoles africanos. La comunidad asegura que hasta el lugar del hecho hizo presencia y conocimiento del caso la Secretaría de Salud. Sin embargo, no tuvieron una respuesta ni solución. Los vecinos de esta zona esperan que se actúe de manera oportuna, toda vez que en este lugar habitan niños constantemente. Recuerde hacer llegar sus quejas y denuncias al número de WhatsApp 321-481-3015 del reportero Ciudadano.